Tira a flores, tira a la que tienes que tirar Está grabando José, vea que flores Marilín, por favor Venga, José Marilín, yo también, diga Yo también, aquí nadie está libre Quiero dedicar esta canción con mucho cariño A mi gran amiga, hermana Y es posible hasta madre Nery Nery Estamos aquí gozando Estamos aquí gozando Marilín, por favor, el compañero José Y te quiero recordar Que Marilín te ofreció a ti Una zapatilla, no te la entregó Eso es por problemas Tuve de envío Lo mismo pasó con el compañero José También te prometió Una goma, una goma Una goma para el hijo Llegaron, llegaron Tampoco llegaron No te desesperes Que es lo que va bien Y lo que igual no es ventaja Esta canción va a llegar como mucho para ti Dice así